Telefónula Network Entretenimiento Presenta Amaya Montero Quien tras 11 años de ser la vocalista de la oreja de Van Gogh En exclusiva Nos platica del tema Tulipán Esta canción expreso Lo que siento y lo que he vivido estos 11 años Y digo la verdad Sobre lo que ha habido Al platicar sobre las constantes comparaciones con Leiré Martínez Quien ahora es la vocalista de la oreja Indicó Personalmente mi opinión es que no tenemos mucho que ver Yo siempre, siempre les deseo a ellos lo mejor Si ellos lo han elegido será porque están encantados Amaya manda un saludo a sus fans de Telefórmula Network Hola que tal, soy Amaya Montero Y quería mandar un beso enorme a toda la gente que ve Telefórmula Network Un beso enorme Telefórmula Network Entretenimiento Presenta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!